Realmente tuvimos un año espectacular, lo que yo vengo diciendo a todos los que me preguntan sobre cómo fue nuestro año. Y yo digo que fue el año de recuperación y la apertura del mercado taiwanés fue realmente ese divisor de aguas para que nosotros pudiéramos tener esos números espectaculares. Nunca hemos logrado un volumen de exportaciones tan grande, ¿verdad? Tuvimos récord de exportaciones en volumen y también en dinero, ¿verdad? En volumen alcanzamos más de 8.000 toneladas de carne exportada y este es un número realmente histórico, ¿verdad? Nunca habíamos superado las 5.300, 5.500 toneladas y este año logramos todo esto. Y en dinero también logramos superar los 18 millones de dólares en exportaciones cuando ya habíamos alcanzado, creo que máximo 14, si no me estoy equivocado. Entonces es algo que realmente estamos celebrando, el productor volvió a sonreír y ahora en este momento tenemos un resultado positivo en las fincas y podemos animarnos a dar seguimiento a nuestras actividades, a proyectos que estaban en el tintero y que posiblemente ahora vuelven a ser repensados, o los proyectos que estaban en el tintero y los proyectos que estaban en el tintero y vuelven a haber ánimo para poder ser activados nuevamente. Y esta apertura del mercado de Taiwán realmente lo que hizo toda la diferencia, hemos exportado aproximadamente 60% de todo este volumen a Taiwán y cuando hablamos del dinero, supera los 70% de los ingresos, lo que fueron las exportaciones a Taiwán. Entonces los cuatro años de sufrimiento que tuvimos para la apertura del mercado taiwanés valieron la pena y llegó en un momento crucial donde el sector perdía mucho dinero. Entonces podemos decir que buena parte de este éxito de que llegamos al final del año de 2023 se debe principalmente a la apertura de este mercado y también a que a cada día que pasa, se consolida cada vez más el consumo de la carne de cerdo en Paraguay. Cada vez más la carne de cerdo hace parte de la mesa en el día a día del consumidor paraguayo. Y eso es lo que más nos alegra, celebramos mucho más esto. Claro que las exportaciones llevan nuestro nombre, llevan la bandera paraguaya hacia el mundo. Cuando enviamos un kilo de carne al país que sea, llevamos un poquitito de Paraguay juntos, ¿verdad? Y eso es un logro importante, pero el aumento del consumo interno también es un logro que nosotros como productores celebramos tal vez con mucho más fuerza aún. Ya hablamos mucho creo yo en Pro Ganadería, en Canal Pro y en todos los medios a nivel local sobre lo que significa con qué entramos a Taiwán y cómo recibieron los compradores taiwaneses. Pero creo que es muy importante, señor Hugo, que nos comente lo que acaba de decir y destacar. Lo que generó en Paraguay, ¿qué generó en la Asociación de Criadores de Cerdos, en las industrias frigoríficas locales? ¿Se generaron más empleos? ¿Se están viendo más inversiones? ¿Se fortalecieron las inversiones que están? ¿Qué pasó acá adentro con esto que logramos al aumentar las exportaciones, tanto a Taiwán como los mercados que mantenemos también, aunque tengan menor volumen de exportación? Bueno, Silvia, la porcino cultura de Paraguay es bastante joven, si vamos a hablar de una historia, podemos hablar de poco más de dos décadas, en que se ha iniciado en manera formal realmente la producción de cerdos, dejó de ser una actividad complementaria o de traspatio, o que el productor de granos o el productor de cualquier otra actividad tuviera una granjita y pasó a ser una actividad industrial, una actividad hace, vamos a decir, poco más de 20 años, vamos a decir que de los 2000 hacia aquí. Y si nosotros tomamos los últimos 10 años, nosotros podemos mirar que hay un crecimiento constante de la producción, en volumen, en tecnología, los productores de bastante envergadura también entrando en lo que es la actividad, y nosotros podemos mirar ese crecimiento de manera constante de 10 a 15% anual, ese crecimiento que viene teniendo la cadena. Claro que tuvo un poco de freno en este año de pandemia, ese es un año o dos de pandemia, tuvimos esa crisis muy grande en el sector, que hizo con que muchas granjas pequeñas cerraran, pero había grandes proyectos, si de aquí ya estaban en marcha, entonces esos proyectos tal vez perdieron un poco de velocidad, pero se mantuvieron y llegamos en 2023 con esos proyectos explotando, y en 2024 se concluyen, hablo principalmente del proyecto de cooperativa Colonias Unidas, y entonces seguimos creciendo como sector, hay varios proyectos, hay varios actores de la cadena que están trabajando en proyectos de ampliación, hay nuevas industrias que están siendo inauguradas en final del 2023-2024, hablo de la industria de agropecuaria Itabó, que arrancó la faena, y es una industria nueva, tenemos el frigorífico de Pirayú, que habilitó la planta para exportación, entonces ahora todavía no tenemos exportaciones salidas de Pirayú, pero todo este mérito de las exportaciones actuales debemos a Upisa, realmente Upisa ha liderado todo lo que es las exportaciones hasta el día de hoy, entonces todo esto, este volumen que hablamos, salió desde Upisa, pero tenemos nuevos actores en el mercado y eso es muy saludable para la industria porcina, entonces nosotros como asociación del gremio que lidero, nos ponemos muy contentos con todo lo que está pasando, y ese crecimiento es muy sostenido, porque hoy ya hay expertise, las fábricas de balanceado ya están estructuradas, ya hay la industria que es capaz de absorber y tiene calidad de carne ofrecida por los productores, entonces la industria hace bien su trabajo y hoy tenemos condiciones de ofrecer un producto que puede pisar en cualquier parte del planeta, entonces tenemos un producto de altísima calidad, producido en granjas con todos los cuidados, entonces celebramos esto, Silvia, de manera conjunta con la industria, con los empresarios que están invirtiendo en estas industrias, por ejemplo Itabó es una granja, tiene unidad de producción de granos, tiene la unidad de producción de cerdos, ahora tiene la industria, entonces vamos mirando que la gente cree en el negocio, y nuestra estimativa es que este negocio va a seguir teniendo este crecimiento, posiblemente a final de 2024, inicio de 2025, tendremos una nueva industria, una industria de una envergadura grande, que es el proyecto de Inca Foods, que está siendo liderado por el grupo Concepción, entonces la producción para atender a estas industrias, una industria que va a ser muy enfocada en la exportación, va a tener que crecer la parte de producción, entonces estamos viviendo un momento que yo creo que salimos de un periodo horrible, donde se perdió mucho dinero, y a vivir momentos con la apertura del mercado de Taiwán, con la expectativa de la apertura del mercado de Chile, que tal vez durante el año de 2024 vamos a lograr, o al inicio de 2025 que sea, pero entonces entendemos que con Taiwán hoy, con Uruguay, un poquitito de Georgia, tal vez oportunamente en algunas situaciones Brasil, podrían llevar todo el excedente de carne que tenemos, y con los trabajos que se vienen haciendo para estimular el consumo de la carne en el mercado interno, nosotros vamos a tener buenos años para el sector, tenemos una expectativa de un 24, que sea un año espectacular, y que podamos realmente recuperar todo este volumen de dinero que se perdió en 2022, que fue histórico lo que se perdió, entonces hay una expectativa muy grande dentro del sector, y esa expectativa está sostenida por un grupo de productores que saben lo que están haciendo, hay inversiones, hay inversiones en la industria, ahora tenemos mercados para direccionar esta carne, y el mercado interno está respondiendo, entonces yo creo que es muy sostenible lo que vive la cadena porcina en este momento del país.